Hola soy Floribet les mostraré el paso a paso de dos muñecos que elabore con chapas plásticas y alambre de constructor con la ayuda de un cautel hice huequitos en el centro de cada chapa con mucho cuidado de no quemarnos bueno los dejaré con el vídeo del paso a paso espero les guste I got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo y 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 Una acción que ayuda mucho a no contaminar el medio ambiente y que la mayoría de personas no lo practican es la reutilización de material, la tendencia de darle un nuevo uso a los productos antes de tirarlos a la basura, ayuda a disminuir la brecha entre consumo de recursos y productos de desecho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.